Y yo le agradezco a ustedes todo el apoyo que me han dado en el carnet de la patria. Y la revolución ha vivido un proceso de reverdecer. Y lo que falta, Soraya, hacia adelante, lo que falta. A ti te han caído cuatro bonos, Soraya. Bueno, yo anuncio ahora en el mes de julio, a partir del lunes, va el depósito del bono independencia, atención, carnet de la patria. Y para los mediados del 24 de julio, el bono Niño Simón, para la familia venezolana, para seguirla respaldando intensamente, amorosamente, además de que los seis millones de hogares protegidas por la Gran Misión Hogares de la Patria tienen su tabla de apoyo, de protección, de acuerdo al número de integrantes de la familia. Es una creación maravillosa, maravillosa.